Bueno, estábamos mirando, este es el tuit que mandó ayer Guido Zuller, esto fue ayer Silvia tuvo un inforte agudo de miocardio, mañana lo operan por hoy, le pido a ustedes que siempre han sido una familia para nosotros, que recen por ella, gracias Igual puso una foto de joven de ella, no vaya a ser Sí, una de las que le gusta a Silvia, esa es una de las que le gusta a Silvia Muy bien, esta es la época de Soldán, cálculo, ¿no? Claro, cuando era secretaria de Soldán Bueno, a partir de acá nos enteramos de que había sufrido un infarto Silvia Zuller ¿Esto qué fue? ¿Ayer a la noche? Sí, entre noche y madrugada Él lo escribió a las seis horas atrás, decía ahí atrás No, sí, un poquito más creo Me parece que tipo una de la madrugada Una de la mañana Por lo menos algunos medios decían que ese había sido el horario del posteo de Guido Sí, a esa hora que algunos medios lo tenían subido, así que más o menos Sí, media noche Un ratito antes Ahí fue donde nos enteramos después, la verdad que nadie estaba detrás Porque es que Zuller había como salido del radar, ¿no? Ya no estaba en el ambiente, más, yo no recuerdo No sé qué fue lo último que hizo Estuvo en el bailando Paraguay Sí, Bolivia y Paraguay Paraguay seguro estuvo Bolivia también Porque alguna vez vi un video de ella ahí peleándose con un jurado En eso era en Bolivia porque estaba con el fan de Wanda El falso fan de Wanda, digamos, con Mareno de la Cana No me sabía el nombre Y acá en Argentina lo último que hizo fue la aparición, la presencia en el programa de Susana Jiménez Que dice que Fudana le ayudaba mucho ¿Que quién? Que Susana le ayudaba mucho Que era muy generosa y que muchas veces las invitaciones eran invitaciones que Susana de su propio bolsillo pagaba Y a ella le servía para el alquiler y muchas cuestiones Después hubo algunas denuncias o comentarios en los medios como incumplimientos de contratos de presencias Que había cobrado de antemano y no fue Y ella denunciando que no le pagaban algunos trabajos así de esos temporarios de noche Y un verano que hizo el último que hizo con Rosita Con Rosita Con Rosita de Pasión Con Rosita de Pasión Que abandonó el espectáculo En realidad no sé si lo abandonó tanto porque yo me acuerdo que lo había hablado con Rosita Que la habían echado Finalmente que la habían echado Que ya después se quedó una semana más porque ya tenía el hotel pago Y en realidad estaban reclamando después del hotel también los cobros de los gastos Una denuncia que Gabriel González le hace a Silvia por acoso Por acoso, exactamente Pero es lo último que recuerdo de ella Bueno, ¿qué tenemos? Ah, la foto de ella en el hospital, a ver Se sacó una foto en el hospital Ah, sí, yo eso ¿Dónde? Ahí está, perdón, la estaba viendo Ahí está Esta es la foto en el hospital Esto que se da en el Ramón Mejía, ¿no? No, en el Argerich En el Argerich, calculo No, puede ser Ramón Mejía Sí, creo que puso algo como los quiero No sé si recen por mí, los quiero Pero algo por el estilo Era la leyenda que acompañó la foto Bueno, bueno Y el que dio la voz de alerta fue Guido Zulo Es su hermano con quien siempre se pelea, vuelve, se pelea, vuelve, se pelea, vuelve Y hablamos con Guido, mirá Tuvieron la amabilidad de atenderla Y bueno, le hicieron todos los estudios Y le encontraron problemas en el corazón Ella nunca había sido cardíaca Nunca había tenido ningún problema en el corazón ¿No lo perdía? Sí, tuvo un infarto agudo de miocardio Lo que pasa es que le hicieron todos los estudios Yo no entiendo de esto, pero es una enzima Es lo que estudian, una enzima Por la cual dedujeron que tuvo Porque no tuvo el dolor típico de pecho Sino que se le adormecieron los brazos y la espalda Y se caía del dolor ¿Se van a operar acá, Guido? No, el tema es que la trasladaron ahora al Argerich ¿Cómo termina aquí en un hospital público? Digo, ¿tiene algo que ver que no tenga obra social? ¿Cuál es el estado económico en estos momentos? No, no tiene obra social Justamente iba a asociarse Cuando se cayó por la calle Iba a actores a hacerse Porque ella estuvo en el extranjero, en Paraguay Iba a hacerse de una obra social Entré volando porque no sabía si se la llevaron por urgencia ¿Qué le van a practicar que no le puedan practicar? No, que acá se rompió una máquina, gente Me dijeron que no lo diga Pero para mí es mi obligación decir Que hay un equipo que no anda Y todas las personas infartadas no se pueden operar acá La están operando Por eso necesito irme Porque la están operando ahora Ahora, en estos momentos Es un momento muy sensible para todos Preguntarte ¿Qué pudiste dialogar a la noche cuando estuviste con ella? ¿Qué te decía? ¿Por qué situación pueden pasar estas cosas? No, me lo dijo el doctor recién Porque yo le dije Que ella no es cardíaca, ¿entienden? Y me dijo que fue por un grado de estrés tan grande Y por una tristeza tan profunda Que ella tiene que... Que le explotó el corazón No pudo resistir Entonces, ella no podía creer que había tenido un infarto Pero todos los exámenes dicen eso Y en estos momentos le están realizando una intervención ¿La relación con sus hijos? ¿Esto pudo haber pesado? Sí, sí, la relación con sus hijos Es la falta de trabajo Es la soledad Es no tener un techo Es una sumatoria de cosas No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no